¿Qué representa para los chinos el año del gallo? El nombre chino del gallo es Ji, elemento fijo metal. En el signo occidental corresponde a los virgos. Características. Optimismo. Inusitado. Hay que ser prácticos, no soñadores. Grandes esfuerzos para conseguir ganancias mínimas. Prestar atención a los detalles y tener cautela en extremo. El gallo es muy sensible ante los agravios.